Hola, a continuación conoceremos la asignatura Políticas y Relaciones Internacionales. Es una asignatura electiva de la Escuela Académico Profesional de Administración y Negocios Internacionales. Con ella se desarrollan en un nivel logrado las competencias específicas Gestión de Empresas Internacionales y Gestión Comercial Internacional. La relevancia de la asignatura reside en brindar al estudiante los fundamentos de la realidad política en las relaciones internacionales, así como en el conocimiento de sus estructuras y los mecanismos de interacciones de la comunicación política, económica y cultural de la sociedad internacional. Al finalizar la asignatura, el estudiante será capaz de evaluar las bases teóricas y metodológicas para el entendimiento de los factores históricos, sociales e institucionales que determinan los procesos políticos y las prácticas de la organización del Estado, lo mismo que las relaciones de los Estados y entre el Estado y la sociedad, en los nuevos contextos de globalización y el ámbito político mundial. Te damos la bienvenida a esta asignatura, esperamos colmar tus expectativas y ten por seguro que te ayudaremos a resolver tus dudas e inquietudes. Una vez más, bienvenidos.